hoy rompemos impresionante no 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 Gracias. 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 ¿Por qué no estará más con su casa? Voy a dormir tranquilo Que el dios Goku va a un parque El dios Goku El dios Goku No pensé en Jessy nada Me dios el tema a la cabeza Muy bien y 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 Muchas gracias por venir aquí. Gracias. 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 Me encanta bloquear gente, boludo, es hermoso. ¿Viene gente y bloquea? A ver. Aquí me damos la ayuda. Me encanta bloquear gente a mí, boludo, es hermoso. En serio, es algo hermoso bloquear. Creo que no hay nadie, creo. Veamos, veamos, veamos. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Están ahora. No, 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 no. y hasta mañana a gente con más valor al mañana, o valor al menos, y bueno, porque me tengo que adormir